Soy tan triste porque tristeza me diste Y alegre porque la dicha de amarte me lo enseñó Triste y alegre es mi canto porque así lo siento yo Triste y alegre es mi canto porque así lo siento yo Si todas las alegrías que tú me has dado las contara Nadie me podría creer que tanto, tanto te amara Nunca pensé ser alegre hasta el día en que a mí llegaste La tristeza que sufría de pronto te la llevaste Te metiste tan profundo en mi corazón herido Es tan triste y tan alegre lo que contigo he vivido Triste y alegre así es mi cantar Porque aprendí por fin a quererte Triste y alegre así es mi cantar Porque el amor es vital y es muerte Soy tan triste porque tristeza me diste Y alegre porque la dicha de amarte me lo enseñó Triste y alegre es mi canto porque así lo siento yo Triste y alegre es mi canto porque así lo siento yo Si todas las alegrías que tú me has dado las contara Nadie me podría creer que tanto, tanto te amara Nunca pensé ser alegre hasta el día en que a mí llegaste La tristeza que sufría de pronto te la llevaste Te metiste tan profundo en mi corazón herido Es tan triste y tan alegre lo que contigo he vivido Triste y alegre así es mi cantar Porque aprendí por fin a quererte Triste y alegre así es mi cantar Porque el amor es vida y es muerte Triste y alegre así es mi cantar Porque el amor es vida y es muerte Triste y alegre así es mi cantar Porque aprendí por fin a quererte Triste y alegre así es mi cantar Porque el amor es vida y es muerte